¡Vamos, vamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Guille Acapopa, y hoy chicos Os traigo un nuevo vídeo Pero antes, muy importante que todo el mundo Se suscriba, activa la campanita para repetirse nada En este canal, muy importante Y me podéis seguir en mis redes sociales, vale Que me llamo Guillermo Ojeda en todas partes En Twitter, en Instagram, en TikTok En todos sitios, ¿sí? Guillermo Ojeda, perfecto Like, like, corre Y hoy chicos Vamos a hacer un test de K-pop ¡Acapopa! Ya sabéis que yo soy bastante Novatillo, o sea Empecé hace bastante poco Y creo que no me voy a saber ninguna, pero bueno Se va a intentar, ¿vale? Vamos a hacer lo posible Para obtener un buen resultado ¿Qué os parece? Y quiero que también Hagáis vosotros el test y me lo vayáis poniendo En los comentarios, y a ver quién de los comentarios Es el que sabe más. Me gustaría volver a hacer un test Dentro de bastante tiempo Para poder ver mi progresión y ver cómo he mejorado Así que chicos, preparados ¿Empezamos? ¿Sí? Perfecto Let's go. A ver quién es más pro De K-pop. Y yo claramente Soy un K-poper profesional Vale, pues ya tenemos el vídeo por aquí El vídeo es de Ron Hel Nakem Y se llama Solo un genio del K-pop O sea, yo no, ¿vale? Resuelve esto en 20 segundos Pues yo igual lo resuelvo en 3 minutos, ¿vale? Pero bueno BTS Blackpink Twice Perfecto Vamos a empezar A ver qué tal A ver si se nos da bien No lo he visto O sea, no sé si será fácil No sé si será difícil Vamos a ver, vamos a ver Una vez más te pondremos a prueba Venga Póngame a prueba Para ello deberás usar tu capacidad de observación Desafíos mentales K-pop Tengo que usar mi capacidad de observación Razonamiento lógico Memoria Y velocidad mental Uy, uy, uy ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Muchas, ¿eh? Muchas cosas Perfecto ¿Un juego de esponja? ¿El reto es resolverlos en tan solo esos segundos? ¡Wow! ¿Estás listo? No Empecemos Pero bueno Vamos a intentarlo A continuación se te mostrarán diferentes emojis Los cuales deberás asociar a una canción en particular Empecemos con una facilita ¿De qué canción se trata? Una facilita Una facilita Eh Pfff Pfff Yo qué sé, tío Eh Daimon Tío, que No me O sea, tío Que soy novato en esto Me están haciendo bullying, ¿eh? Kill this love Me lo he inventado Yo qué sé, tío La respuesta es Laia Cat De AOA Mira Sinceramente No sé ni quién es AOA Ni sé cuál es la canción de Laica Cat O sea que Vamos bien Perdona Soy Oh, oh Pirate, pirate, pirate Pirate King Pirate King de Atis Era de Atis, ¿no? Creo Me suena Me suena Memoria, memoria La respuesta es Han ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué grupo es He y Del Han? Perdonadme Perdonadme Soy un inculto Sí Pero He reaccionado a pocos grupos, ¿vale? Ya sabéis que yo voy reaccionando poco a poco a lo que vosotros me pedís Y tiempo a tiempo Me van a Ahora vayamos con esta otra Me van a decir que soy un loop En esta palabra se encuentra oculto el nombre de un grupo Encuentra cuál es ese grupo Sí, a ver Cher Cat Yo qué sé 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 Eh Eh Dreamcatcher Dreamcatcher La respuesta es ¡Vamos! Me sonaba Lo he acertado No me lo creo No me lo creo Me sonaba de haberlo visto por los comentarios de este grupo Soy una máquina Soy una máquina Os juro que no le he visto nunca este test Es mi primera reacción Bien, bien Tenemos una bien Tenemos una bien Ya estoy contento Ya estoy contento Ahora tendrás que hacerlo más rápido Twice BTS Blackpink God7 Eh Dark Eh Me faltan Me faltan tres, ¿no? Soft And Fua, Dios Esto es muy complicado, ¿eh? Eh, pero he hecho muchos, ¿eh? Estos eran los grupos que estaban ocultos A ver A ver Menos Momoland Ah, no Era Card, no Dark Dark no hay ningún grupo que se llame Dark O sea, eres tonto, Guille Pero es lo que me ha salido, ¿vale? Lo siento Card me suena, ¿sí? Momoland también Me lo habéis pedido bastante Pentagon No tenía ni idea Y SS501 Tampoco tenía ni idea, ¿vale? Vosotros los he acertado todos, ¿eh? Perfecto He acertado 4 de 8 50% 50% Ah, el chipote Es lo que a mí me rayó Bro, 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 bro Bro, 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 bro Ahí, este Este, sí, sí Este Ah, bien, bien Claro, no lo veis Pero era No tenía el corazón, ¿sabes? Lo he acertado, lo he acertado Bien, bien, bien Ahora intenta con esta otra O sea, al principio Al principio lo había visto O sea, había visto que era distinto Pero digo, igual, igual Vamos a repasar todos Y no, no, es este, es este Vale Un genio encuentra el diferente Es el diferente Espérate, espérate, espérate Espérate Ah, ya lo he visto Ese, hay uno que está así A la derecha Tercera A la derecha Tercera, tercera Me ha parecido verlo ya Pero no me acuerdo dónde estaba Eh, no Uy, uy, qué rayada Qué rayada Qué rayada Vale, ahí En medio Un poco a la derecha Abajo la tercera Sí, hay uno que está Cambiado los ojos, eh Hay uno que La redonda y la cruz Están cambiadas Ya lo he visto Qué máquina Estoy haciendo bien, eh Che, grande Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estamos a tope Para que no se toquen A ver, los que están encima no ¿No? O sea, el rosa está bien Porque no se toca O sea, si le quitas a los otros No se toca con ninguno El amarillo también Vamos a quitar el negro El verde El rojo Y el azul Que son los que están Como por debajo, ¿no? Y entonces los otros Se quedan bastante libres Creo, sí Sí, 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 sí Los otros se están tocando Por aquí, por aquí Sí Los logos que debiste Haber quitado Son los de A-Pink El son y el de Astro Ahora vamos con este otro Ojo En tu pantalla ves Cuatro logos distintos Uno de ellos fue alterado Y no es real Sí, pero ¿Cuál es ese? Pero que yo no me los conozco A ver, este debe ser El de Mamamoo El de Blackpink Estos creo que Pueden estar bien El primero ¿No? An-sun- El primero o el segundo El primero, el primero El rojo este Que pone Una Un 2 Una N Una E Y un 1 O algo así Digo yo, ¿eh? No sé La que no es real Es la de Big Bang El diseño del álbum Made de 2015 Posee cinco líneas negras Venga, 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 venga Cinco líneas y cuatro Pero tú crees que yo soy tan En plan A ver, a ver, a ver Pero esto hay que estar Hay que estar Hay que estar enfermo Para saber Cuántas líneas Tiene un álbum Lo de enfermo es coña Digo en plan De que hay que tener Mucho conocimiento Y que para mí es imposible Para saber Que en vez de cuatro Son cinco líneas Venga, venga, venga Como voy a hacer otario eso Como voy a hacer otario eso Ahora vamos con unos más sencillos Para que tu mente Tenga un descanso En tu pantalla Aparecerán diferentes siluetas Con los bailes De diferentes canciones Esto es sencillo Esto es sencillo Número uno ¿Qué canción es esta? Esto es sencillo Esto para mí es más complicado O sea Todo lo que Lo que tiene que ver Con saber Conocimiento de De K-pop Pues obviamente Yo voy a fallar En casi todas Pero si son cosas que Aunque no tengas Conocimientos de K-pop Puedes saber Por ejemplo Como la de los símbolos Lo de, ¿sabes? De cuál tienes que quitar Lo de encontrar la diferencia Esto son cosas que Por mucho que no sepas De K-pop Puedes saber también, ¿no? Por la capacidad mental Y todo eso, ¿no? La respuesta es Four Minutes No sé ni qué es No sé ni qué es ¿Qué canción es esta? No tengo ni idea La respuesta es BTS Número tres Esta la he, esta la he visto Pero no me acordaba De que el baile O sea, me sonaba Cuando hacían así Pero no me acordaba De que el baile O sea, es que Es que esto es muy complicado Esto es muy complicado Esta está muy fácil Y es una de mis favoritas ¿De qué canción se trata? Blackpink La respuesta es Twice Ahora regresemos A los retos Me ha jugado Ahí hay bien Trata de encontrar Por lo menos Dos de los grupos Que ves en la lista Antes de que se acabe El tiempo A ver Es que me estoy fijando En el tiempo Vale, BTS lo he encontrado Está así en diagonal Eh, eh Exo Vale, lo he encontrado Exo Vale, vale Exo está bien Así Me ha faltado Twice y Blackpink Exo y BTS Me he encontrado dos ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Una letra falta? Pues Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé Pero qué ¿Nombres de dónde? BTS La letra que faltaba Era la A Y con Mira Os juro que iba a decir la A Por la cara O sea, por decir La A Por Porque es la letra De que faltan Pero luego he visto Que hay una A arriba Y digo No creo que pueda ser la A Porque ya hay una ¿No? Pero no Podría haber otra Bueno, yo qué sé Esto, esto No, o sea No entiendo Nada Da igual Como resultado Tenemos los siguientes nombres A ver 2AM Beast Cara Y BAP Ahora O sea Vale, 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 vale O sea, no es que O sea, BTS no Sino que Vale, vale Los pétalos hacían O sea Con la A Todos No entendía No entendía muy bien este Vale, vale Sí, sí, sí Vamos por la última Estos cerillos forman El logo de EXO Mueve solo uno Para formar un hexágono Este aquí Es que sin tenerlos No se Mueve solo uno Este aquí Este Pero cómo voy a mover ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este aquí Es que no se ve Va a ser una tontería ¿No? Uno ahí Y va a formar El hexágono del medio Del medio Debes mover cualquiera De estos dos cerillos Sí Vamos Lo he dicho bien Lo he dicho bien Lo he dicho bien Sí, sí, claro, claro Es que me he fijado Que en el centro Había una redonda Y digo Digo, poniendo un palo En cualquier lado Es imposible Porque no cierra Entonces Lo del medio Vale, vale Uy, qué máquina Qué máquina Sí Ahí está Uy, lo he hecho bien Yo no soy un genio Yo no soy un genio Yo no soy un genio del K-pop Pero lo he hecho bien Yo creo que ha estado muy bien A ver, yo pensaba que lo haría peor Sinceramente O sea Había pruebas que por mucho que no tuvieses ni idea de K-pop Podías hacerlos Porque son test de inteligencia Así que me ha gustado Pero sí que tenía relación con algún grupo de K-pop O con algún símbolo O cosas así Que está bastante bien También ha habido otras preguntas Que tenías que saber de K-pop Que son las que yo Algunas he hecho bien Que me ha sorprendido alguna Que digo Pues por la cara O alguna que me ha acordado O sea, bien Bastante bien, la verdad Sí, sí, sí Suscríbete Like Activa la campanita Para no perderte nada Venga Y nada, chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado mucho Compartidlo Suscribiros A la campanita Todo esto que se dice Sí, en redes sociales En la descripción Y todo esto Adiós Que vaya bien, amigos Os vemos ¡Woo! ¡Aka popa! ¡Aka popa! OİN